Este miércoles la aplanadora sandinista de la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de 16 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua, Poli, la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico de Estelí, Ucatze, Universidad Popular de Nicaragua, Uponic y la Universidad Paulo Freire. Arlen Alejandra Padilla nos cuenta cuáles son las consecuencias del cierre para los estudiantes y para la educación. El rector de la Universidad Paulo Freire, Adrián Mesa, se exilió en Costa Rica después de la embestida contra las universidades. Desde que comenzó el conflicto en este país, las cosas para las universidades privadas comenzaron a ponerse cada vez más complicadas. Y para nosotros, que todo el mundo lo sabe, teníamos eventuales posiciones acerca de cosas en las cuales señalábamos los graves errores que estaba cometiendo el Estado y el gobierno en materia de irrespeto a los derechos humanos, en materia de persecución y cárcel para los jóvenes universitarios, cada vez la cosa era más difícil. Las autoridades universitarias de la UPOLI y Ucatze reaccionaron sorprendidos ante la cancelación de sus personerías el pasado 3 de febrero, pero no han brindado mayores declaraciones. Estudiantes y expertos en educación advierten que el interés del régimen es ampliar su control político en los recintos universitarios. La educación superior está sufriendo una crisis increíble. Se están cerrando las universidades privadas porque básicamente se las están cerrando a las personas privadas, ¿verdad? Se las está tomando el Estado, lo cual hace que haya mucho más control de parte de este gobierno. Bueno, que Nicaragua es una dictadura militar disfrazada de democracia en la que se aplican y se aprueban leyes que van en contra de los derechos fundamentales, como en este caso el derecho de la libre asociación para fines lícitos, como es el caso de estas empresas universitarias. Javiera Molina, Heiling Marenco y Edgar Blanco son tres jóvenes expulsados de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, por haber participado en las protestas cívicas en 2018. Recientemente intentaron retomar sus estudios superiores en la Universidad Paulo Freire, una de las universidades canceladas por la dictadura. Es muy complicado cuando salís en estas condiciones de una universidad pública. No tenés planeado salir de la universidad, ¿verdad? Pero te expulsan de manera forzosa, por tanto hay que buscar alternativas. La Universidad Paulo Freire, pues sin ningún motivo político, nos facilitó la entrada con las notas que ya teníamos y retomé en ese caso los estudios en esta universidad de ciencias políticas. En esta ocasión estaba estudiando trabajo social y la noticia del día de ayer me cayó como balde de agua fría porque prácticamente me están troncando mi futuro, el futuro de mi hija y mi esperanza, pues, de poderme convertir en una profesional profesional por segunda vez. Yo creo que el impacto es grande, abismal, nos duele un montón porque no solo es económico, también es social y también es ver la frustración también de tus familiares o al menos de tus padres, que son quienes te acompañan, ¿no? para... y quienes te dicen de que tenés que ser un profesional también para poder tener mejores oportunidades. Porque los jóvenes que fueron expulsados después del 2018, que fue la última gran crisis que vivió en Nicaragua, fueron expulsados de esas universidades públicas, se matricularon en estas universidades privadas, entonces eso las convierte a ellas en una amenaza para el régimen Ortega-Mudillo y entonces se inicia un proceso de persecución. La cancelación de las personerías jurídicas de las asociaciones universitarias viola el artículo 125 de la Constitución Política sobre la Autonomía Universitaria. Por el rol que juega la educación altruista, todas las universidades, incluyendo la UAM y la UDM del diputado sandinista Mario Valle, están constituidas como organizaciones sin fines de lucro. Esto no solamente lo reconoce así nuestra legislación nicaragüense, sino también las legislaciones de otros países, el Consejo Nacional de Universidades, en ninguna parte de la ley no existe disposición en nuestro país que le otorgue atribuciones de intervención o de administración. Al contrario, la misma Constitución Política establece como prohibición cualquier tipo de intervención o expropiación porque la autonomía universitaria, según el artículo 125 de Constitución Política, otorga autonomía desde el punto de vista académico, financiero, orgánico y administrativo. El Parlamento Orteguista presentó el decreto para cancelar las organizaciones educativas en un sorpresivo trámite de urgencia. Ninguna institución se le puede dar la razón cuando esta ni siquiera ha dado la oportunidad a la persona afectada de defenderse, de hacer alegaciones, de agotar un trámite. Por otro lado, se hizo a través de un trámite de urgencia, dando con apenas 24 horas cuando la ley establece claramente que los trámites de urgencia se deben de presentar para su discusión en 48 horas con anticipación. En medio de la incertidumbre en la que se encuentran miles de estudiantes, el diputado sandinista Gualmaru Gutiérrez anunció la promesa oficial. Se le garantiza a las muchachas y a los muchachos que esta decisión no le afecta desde ningún punto de vista la continuidad educativa de sus estudios. Es más, con una reducción y readecuación de aranceles. La presidenta del CNU, Ramona Rodríguez, informó que este órgano tomará las riendas de los recintos universitarios cancelados. Sin embargo, los estudiantes de la UPOLI y UCATSE rechazaron la acción del gobierno y aseguran que no se reintegrarán a clases bajo el mando del CNU. La Universidad de Pablo Freire no puede reconocer el decreto legislativo que pretendió cancelar su presionería jurídica. ¿Por qué razón? Porque los ciudadanos que emitieron este decreto no tienen facultades para hacerlo, no son diputados. Y en ese sentido, es decir, no es cierto que estas universidades ya murieron. La Universidad de Pablo Freire no puede reconocer su presionería jurídica.